Tus besos son los que me van a morir Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son como caramelos Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son todo mi vida, tus besos son mi mundo entero Tus besos son como caramelos Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Amamos a las oligas Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son como caramelos Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son todo mi vida, tus besos son mi mundo entero Tus besos son como caramelos Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios El poder de la gran manzana ¡Viva! 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 Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Mi mundo entero, tus besos son, son como caramelos Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios ¿Te imaginas? ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!